El pasado jueves por la noche se celebraron las 300 representaciones de Mentiras, un musical creado por Ocesa Teatro y estructurado con canciones emblemáticas de los años 80. Mentiras es una aventura por la nostalgia, por las sombreras, los colores fluorescentes y en la balada pop en su mejor momento. Así se escuchan en este montaje temas que Emanuel, Yuri, Rocio Banquels, Mijares, Amanda Miguel y Daniela Romo convirtieron en un gran éxito hace tres décadas. Y justamente Daniela fue la invitada especial esta noche para develar la placa conmemorativa por sus 300 representaciones, donde se anunció que Mentiras comenzará en breve su gira por diferentes teatros del país. Una, dos, tres, cállale la bolita. Queremos compartir con ustedes también que Mentiras, la verdad es que está embarazada esta obra, va a tener un hijito porque nos vamos a dirigir a todo el país muy pronto. Van a haber dos compañías, una compañía aquí en México en este teatro y otra compañía haciendo gira por todo el país. Esto se va a cristalizar, esperamos que muy pronto. Así es que más éxito no se puede pedir, hay que darle gracias a Dios del teatro que es tan generoso con nosotros. Esta compañía de Mentiras, todos y cada uno de ustedes, los que estrenaron, los que se han ido incorporando a la obra poco a poco, gracias por su esfuerzo. Toda la compañía del teatro es una labor de equipo como ninguna otra. A nuestros técnicos, a los empleados del teatro, a todos los que se ponen su granito de arena para que esto suceda cada noche. Gracias, mil amigos del público, buenas noches.